... Debido a la relación especial que tenemos con Barcelona, el Nuevo León ha nacido en Barcelona, hemos buscado algún tipo de inspiración que provenga de la ciudad. El Nuevo León es una escultura andante, tiene mucha personalidad y es muy difícil poderlo camuflar porque explica muchas cosas, da mucha información de cómo es la emocionalidad de SEAT. Es camuflado, el coche no se ve, pero sí que estamos dando el mensaje de que somos Barcelona, que tenemos color, darle un poco de sentido a la escultura que tenemos. ¡Suscríbete al canal!